y ya está entramos a nuestra a nuestro playstation 5 sin ningún problema como si nada hubiese pasado amigos de esta manera y estas son las funciones que tenemos y que les brinda el modo oculto de el playstation menú oculto en el playstation 5 para qué funciona para qué sirve qué podemos hacer con él qué errores podemos solucionar y ojo que podemos tocar y que no podemos tocar como siempre le digo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube como ustedes ya saben mi nombre es jord fatal en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema de nuestro playstation 5 porque a la hora que queremos instalar algún programa algún juego o lo que sea y no se instala bien tenemos un error de datos o no nos quiere iniciar antes de llevarlo a soporte o llevarlo a otra persona que nos vaya arreglar o cobrar dinerito siempre tenemos que tener una segunda opción que puede ser solucionarla nosotros mismos pero cómo hacerlo pues con este menú oculto que tenemos en el playstation 5 que muchas personas no saben dónde está cómo iniciarlo o cómo entrar pues yo te voy a explicar cómo acceder al menú oculto en el playstation 5 antes de continuar te comento si es la primera vez que entras a mi canal y ves algunos de mis vídeos te invito a que te suscribas así me estarás apoyando a crecer en este pequeño canal y llevándole el mejor contenido a todos ustedes gracias y disfruta del vídeo ok chicos ya nos encontramos frente a nuestro playstation podemos ver que no lo tenemos encendido vamos a poner esto un poco para atrás y qué tenemos que hacer para poder entrar al menú de oculto del playstation 5 primero yo les recomiendo que tienen que guardar todas sus partidas cómo podemos guardar nuestra nuestra partida ya que en este menú es muy delicado lo primero que vamos a hacer es encenderlo para poder guardar nuestra parte y si no sabes cómo hacerlo te lo voy a explicar en un segundo ya que hayamos iniciado el playstation lo primero que vamos a hacer como le acabo de mencionar hace un segundo es guardar nuestras partidas en la nube o en nuestra consola de playstation 5 como lo hacemos pues iniciando al ajuste del sistema y vamos a bajar de hasta donde diga ajustes de juegos aplicaciones y datos guardados entramos allí y vemos que dice datos guardados de playstation 5 y playstation 4 vamos a darle en el 5 para dar un ejemplo almacenamiento puedes guardarlo en tu nube o en este caso voy a poner este ejemplo guardarlo acá en almacenamiento de la consola pues acá simplemente lo que tienes que ir haciendo es seleccionando los juegos que quieres guardar y simplemente guardarte recomiendo guardarlo en la nube ya que si en un dado caso llegas a tocar algún algún algo que no tienes que tocar y se te puede tengas que restaurar el sistema de cero mejor es que lo hagas directamente de la nube y lo mismo tendrías que hacer con la parte de playstation 4 y esto es lo primero que te recomiendo que debes hacer antes de acceder al menú oculto del playstation 5 vale ya de esta manera lo primero que tenemos que hacer es o podemos dejar presionado el botón del playstation hasta que se apague o simplemente vamos a apagarlo de manera normal y luego que lo apaguemos les explico cómo acceder al playstation el modo oculto del playstation 5 ok chicos ya lo tengo todo preparado lo primero que vamos a hacer es presionar el botón de encendido y dejarlo presionado va a sonar dos pitidos y tenemos que esperar que que los dos suenen para poder soltar el botón vamos a ver sonó el primero vemos que tenemos la luz azul y vamos a esperar un segundo sí que ahí sonó la segunda vez y ya lo podemos soltar ya que haya sonado por segunda vez podemos ver que la luz del playstation se ha puesto de color blanco lo que pasa es que tenemos mucha luz ahora mismo acá y no se refleja de no se refleja mucho pero si vemos la televisión podemos ver que dice conectar el mando mediante el cable usb vale ya les dije que lo tenemos todo preparado acá tenemos el cable y vamos a conectarlo directamente al usb del play del mando del playstation 5 ok chicos ya lo tenemos conectado y ahora podemos ver que nos está pidiendo que le demos al al botón de ps presionamos botón ps se pone la luz del mando de color azul y aquí tenemos el menú del playstation 5 déjeme alejarme un poco para que lo puedan ver bien y vemos que tenemos siete opciones aquí es donde le tengo que decir que tienen que tener cuidado con lo que tocan porque en estas opciones tenemos varias cosas que pudiéramos restaurar nuestro playstation de manera permanente pues ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña explicación de para qué funciona cada esto cada uno de estos menú el primero que tenemos es reiniciar playstation 5 este menú nos sirve para poder reiniciar playstation 5 y simplemente salir de el menú oculto de playstation 5 ahora la segunda opción que tenemos es cambiar salida de vídeos cambiar de 780 de 1080 de 4k como ustedes ya saben los vídeos o los gráficos de playstation 5 siempre están en 4k así que aquí literalmente no hace falta tocar esta opción la segunda opción viene siendo actualización de software del sistema si quieres actualizar tu software si tienes algún problema con playstation network puedes entrar en esta opción y el playstation se va a actualizar en la última versión que tengamos si le damos x podemos ver que nos pide hacerlo mediante usb o mediante internet lo pueden hacer en cualquiera de las dos opciones que quieran yo recomiendo hacerlo desde un cable o puedan hacerlo de manera remota con su internet normal pero bueno quizás puede que dure un poco más de lo normal y en la cuarta opción tenemos restaurar ajustes predeterminados es simplemente para restaurar las funciones de tu playstation 5 en la quinta opción tenemos borrar caché y reconstruir base de datos esta opción ya que es muy útil porque si tienes algún problema con tu instalando algún juego o alguna actualización en tu playstation 5 y se te ha dañado la base de datos pues venir a este menú y simplemente con esta opción puedes solucionar el problema la opción 6 es reiniciar playstation 5 esta opción sirve para reiniciar de fábrica el playstation 5 ya que si quieres venderlo si quieres deshacerte de él si vas a dárselo a otra persona y tienes tus datos guardados en tu consola pues te recomiendo que entres a este menú y presiones la opción 6 y allí vas a poder poner tu playstation de fábrica como que se hubiese salido de la tienda hace un segundo y por último tenemos la opción de reiniciar playstation 5 reinstalando software del sistema en esta opción podrás restaurar tu playstation 5 de manera de fábrica como la opción 6 pero en esta opción vas a poder reinstalar el software del sistema desde cero esas son las dos diferencias entre las 6 y las 5 en que una simplemente se restaura el sistema y a la otra vas a reinstalar el sistema operativo del playstation 5 y estas son las opciones que tenemos en el modo oculto del playstation 5 ahora dirán cómo podemos salir sin dañar nada pues simplemente como se lo dije al principio van a tocar la opción 1 y se va a reiniciar el playstation 5 esperamos un segundo sí que puede tardar un poco antes de iniciar pero no se preocupen no se les ha borrado nada no tiene ningún inconveniente con su consola de playstation 5 ella simplemente va a reiniciar y ya van a poder utilizarla normalmente esperamos un poco que se está iniciando nuevamente la consola y podemos ver que sin problema está iniciando vamos a pulsar el botón de ps y ya está entramos a nuestra a nuestro playstation 5 sin ningún problema como si nada hubiese pasado amigos de esta manera y estas son las funciones que tenemos y que les brinda el modo oculto de el playstation 5 y bueno amigos estas son las opciones que le brinda el modo oculto de playstation 5 ya saben que mucho cuidado a la hora de utilizar este modo ya que pueden reiniciar su consola y perder todos los datos recuerda que si quieres acceder tienes que guardar todos tus partidas en la nube o en cualquier dispositivo usb antes de iniciar de esta manera me despido espero que te haya gustado por favor comenta déjame tu like y nos vemos en un próximo vídeo